Un proyecto que veníamos trabajando con la oficina de empleo, con su director Dante Tartalo, tuvo mucho trabajo en comisión también, y también mucho estudio técnico también previo para poder llevarlo a cabo. La idea de esto es que en dicha oficina de empleo se genere un registro para que ante cada obra que se realice en el ejido municipal, ya sea propiciada por el ámbito municipal, o en convenios con el ámbito provincial, el gobierno provincial, el gobierno nacional, o privados también, un porcentaje de la mano de obra de dicha obra sea tomada de este registro que se propicia en la oficina de empleo. Así que con esto lo que intentamos promover primero es que la oficina de empleo que ya cuenta con un trabajo de información y que recaba constantemente demanda de gente que está pasando una mala situación o con falta de laburo en este contexto tan duro que estamos pasando, vamos a poder tener ahí la síntesis concreta y la información certera, y también va a haber, como te decía, un listado disponible para todas las empresas, aquellas que requieran de personal. La idea es con esto también poner en encuadre y en marco de que haya gente de Rawson trabajando en las obras que se llevan a cabo en Rawson, por supuesto que es para mayores de 18 años en adelante, que tengan o no experiencia, pero que sí estén en condiciones y que sean perfiles que puedan llegar a tomar dichas empresas, ya sean privadas o en el ámbito, como te decía al principio, en el Pío Público Municipal Provincial o Nacional. ¿Cómo pueden hacer estas personas para inscribirse, para quedar registradas, para que después del día de mañana estas empresas los convoquen? Lo primero que hay que hacer es acercarse a la oficina de empleo, ahí el equipo que tiene el director recaba toda la información, obviamente es una especie de currículum vital que se genera, y que haya disposición para cuando, vuelvo a insistir, cuando alguna obra o las obras empiecen a materializarse, las empresas empiecen a requerir y a adherirse a esta ordenanza, que ya es, como bien decías al principio, es ordenanza municipal, será desde dicho registro que se genera en esta oficina que las empresas van a poder tomar. Así que lo principal es acercarse a esta oficina y poder dejar todos sus datos y también plantear su disponibilidad para el trabajo que se viene. Sí.